Bueno mi gente, bienvenidos al Pocantazo con el Napo El Pocantazo Perdonaría usted A doble jota en la casa Mi gente, sigan apoyando el show de Luilni Corporan Suscríbanse al canal, denle like y comenten que esto es real La Vuelta Llano de México es el show de Luilni Atención, como ese que salió ahí se ganó 5 mil Comenta, da like en este video Hazlo ahora, tu número de teléfono, comenta, 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 dale like Bienvenido, el Napo Gracias, gracias Luilni, tenía pal que no venía por aquí Está como muy seca esa presentación Dale, productor Productor, presentador, ok Actor, artista, compositor, actor, director, lo dije dos veces El Napo, en la casa Napo, bienvenido Gracias, gracias Luilni, tenía pal que no tirábamos el líquido por aquí Pero ya, gracias a Dios Esta es su casa, Napo, usted lo sabe Estoy claro, estoy claro Pero que bueno tenerte, Napo ¿Cómo está la salud antes que todo? La salud lo estamos llevando ahí, tú sabes No te puedo decir que estoy todavía al 100, al 100 Pero estoy heavy ¿Te sientes contento? ¿De ánimo? ¿Cómo están los ánimos? Los ánimos están buenos Porque tú sabes que estoy incursionando en una vaina que hace pila Que yo quería hacer Que era joder con vainas de películas y vainas Y gracias a Ani Torres Gracias a Ani Torres Y a Joel Morales Hemos podido incursionarnos en el mundo de lo que es la película y la vaina ¿Cómo te sientes en esa faceta de actor, vaina maquillaje? ¡A corte, acción! Ya tú sabes Matándome la desesperación Porque todavía soy un tipo Que yo todo lo mío es Eléctrico, rápido Eléctrico Entonces tú sabes que se está en la 100 tiempo Para ponerte el maquillaje Para ponerte el virtuario Para ponerte un sin número de vaina Entonces tú sabes Cuando tú te pones la cámara Ve allí Aquí Carlton, cámbialo Y tú dices ¡Oh! Bueno, duramos 20 horas preparándonos Maldita sea Y cuando tú sales ¡Acción! No, pero ¿Te ha tocado algún personaje Fuera de Una escena que se te hizo difícil Vainas románticas Tú eres un tipo romántico, Napo Bueno, ¿cómo te digo? No, bueno, no ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo te digo? Cuando el amor llega, llega Y tengo mi corazoncito En la película ¿Qué escena te ha tocado En lo que tú has rodado Un poquito de complicación? Porque tenía que robarme un kilo En estos días Y En la película Entonces habíamos muchas personas Trabajando en el set Ajá Y cuando no fallaba uno Fallaba el otro Fallaba el otro Fallaba yo O ya lo último falló El de cámara Y digo Bien, maldita sea Estoy alto De robarme esto en la escena Sí, pero fue una vaina muy dura Esa vaina está quedando bacana La gente que oye para el cine Te gusta Por ejemplo El cine es un mundo difícil Porque tú tienes que durar Ejemplo Un rodaje de cuatro semanas Pisao Te entregan tu moña Sí Y más para la persona Que hace el primer rodaje En el caso del Napo Es la primera vez Tiene mucho en la música Esta nueva ola O esta nueva faceta Te sientes cómodo El pago del dinero Pero bien Mayormente Mayormente no estoy aquí Por el pago del dinero En eso de la película ¿No te entiendes? Hay una moña bacana No te vas a cotorra Pero mayormente No es en sí Por el dinero ¿Cómo te digo? Un sueño hecho realidad ¿Tú tenías eso en tu mente? Claro loco Porque tú ves que yo los videos A tú y de todo Y hago moriqueta Y hago vaina Porque yo todo el tiempo Querido Porque eso me gusta Me encanta Sí, tú eres un tipo Que es muy alegre Exacto Muy carismático Pero ¿Cómo llega esta película Al proyecto del Napo? ¿Cómo fue que se te hizo Ese acercamiento a ti? Yo estaba haciendo el video De Nino Robert Ok Y tú sabes que yo salgo Vestido de zombi Sí, muy duro Entonces Quien me estaba maquillando Se llama Annie Torres Un millón de gracias Por haberme incursionado En la vuelta Y yo le dije a ella Guau, Annie Yo Yo me gustaría Me hacer en una película ¿Te la tiraste a él mismo? Sí Ella maquillándome Porque ella me está diciendo Que ella es que maquina A todos los actores Los famosos Y la ven en la película Y yo le dije a verdad Pero el sueño mismo es ese Yo salí en una película Y vaina Ella me dijo a verdad Pero uh Como se decide Eso es una responsabilidad Del diablo Porque eso es otra cosa también Si te dijeron a las 8 Tienes que estar a las 8 Porque no eres tu solo Y no eres tu solo Vamos a suponer Por tu falta Tú puedes hacer perder dinero Y se retrasa el día completo El elenco completo Entonces Ya tú sabes Me estuve explicando Pero yo pensaba Que eso era para más lejos Y después cuando viene Me dice Oye hay una película ahí Mira hay un personaje Que se yo Que buh Digo mierda Vamos a ver Y cuando fui Caí en gracias Con la gente De Joel Morales La gente de Mente Frita Mojica Joel Mojica Alex Fox Alex Fox De Mente Frita Y todos los tigres Esa gente Me tienen Bien heavy Y es una buena vibra Y una química bacana En el set Entonces en el set Ahora mismo Napo Lo vamos a ver Inclusionar en el cine Atención a todo el que esté escuchando Pero en el ámbito musical Napo También te hemos visto Como tranquilo Hiciste una saga De varios videos Que tuvieron una historia Con un nivel duro Si ¿Sientes que llenó Tus expectativas Y la del público Esos videos? Bueno En verdad Sí Porque ahora mismo Cuando tú Te metes A esos temas Que yo tiré A esos rap Que yo tiré En uno Puso a todo el mundo Mencionar a Dios Que nadie lo mencionaba Porque yo comencé Con Jehová primero Tan que dio a la vuelta Que qué sé yo Que puso a todo el mundo A hacer rap Que nadie estaba haciendo rap Tú entiendes Entonces tengo unos videos Ahí con 500 mil reproducciones Orgánicas Que para mí Equivalen a millones Porque tú sabes Ahora mismo Que hay un trozo de truqueo Y hay un trozo de vainas Y claro Que me siento bien Porque 500 mil reproducciones Orgánicas ahora mismo Equivalen a muchas vainas Está fuerte Con la liga Hay muchos chamaquitos Tirando videos Con pilas de millones Exacto Y que los videos tuyos Tienen más calidad Que esos mismos artistas Que están establecidos Ahora mismo Número uno Número dos Exacto ¿Cómo tú manejas eso? Porque los videos tuyos Son de mucha calidad Y que quizás se ven No que quizás no Se ven mejores Que los artistas Que ahora mismo Cuando Napo No tienen la moña Como quizás tienen ellos Pero te invirtiendo Sí, pero te invirtiendo mucho Sí, y mayormente también En el fiadón Y una gente que El brega, brega, brega El brega duro Que no se puede dar con torre El tipo mete manos Ahora estamos haciendo Un nuevo video Que vamos a hacer Un nuevo rap De la mano de mi hermano Eh Cartel Phil Cartel El duro De la mano de Cartel Phil Figura Entertainment Como siempre Detrás del muñeco Metiendo manos Y no hay detención Luis, ni tú sabes Sí, pero en el caso Del Napo Tú sabes que independientemente De El Napo Es un tipo que A nivel musical Todo el mundo Le tiene su respeto Pero a mí me gustó El crossover que él hizo Para el rap Porque hacía mucho tiempo Como no se estaba viendo Esa ola de rap Después de ahí Salieron la tiradera Wilmer Nino Napo ¿Te dio más respeto Hacer ese tipo de rap Aunque no te haya dado La pegada Que muchos chamaquitos Quieren buscar ahora? No, porque yo creo que Lo que pasa Yo creo que lo que pasa Yo te voy a poner claro De algo Dime Mira Los rap Los rap Míos ¿Qué le faltó? Que nadie se hizo eco De ellos Y yo estaba trabajando ¿Tú entiendes? Ajá Nadie se hizo eco De ellos Yo haciendo la vaina bien Quitado de todo Y haciendo la vaina Y nadie se hizo eco De ellos Solamente el público Y al final Eso es lo que importa Pero si se habían hecho eco De mi trabajo Tú sabes que había sido Algo diferente ¿Tú entiendes? Entonces No sé cuál es El Ikea ¿Pero volverías tú A trabajar eso? ¿O tú entiendes que ya Como probaste Y no se dio Vuelve para tu dembow? No, porque ¿Qué es lo que pasa? Yo al final Yo no soy dembowcero Yo no soy rapero Y me siento súper cómodo Haciendo rap Vamos a tirar el tema De Compartan También ¿Compartan? Sí, Compartan Hicimos un tema Compartan Lo vamos a soltar Tú sabes, Napo Que esos rap tuyos El lado B Es un rap sí social Que el público Se lo disfrutó mucho Él fue la inspiración De ese rap Y fue la inspiración Salió de una Entrevista No, el primero El que salió de la entrevista Fue La muerte Ah Pero el otro salió De un comentario Que yo vi que Luini dijo No, porque el rapero Tiene que Ya los raperos Han perdió Los valores De lo que es rap ¿No entiendes? Ya hemos perdido los valores Porque tú sabes Que nosotros somos La voz de un pueblo mudo ¿Tú entiendes? Nosotros somos la real prensa O sea Es la verdad Nosotros decimos lo que hay El verdadero rapero Lleva un mensaje También social Un mensaje Esa fue la palabra Que dijiste Y ese rap va por ahí Pero está bien Tú hiciste un rap Luego viene con una canción Medias románticas Que iba corriendo muy bien Que ingrata Creo que Ingrata Sí, que también tiene Una calidad de música Muy dura ¿Por qué tú haces Un rap? El chá, el chá Mi hermano El chá produciendo El chá Ese tigre musicario El que me hace lo disco Duro, pero por qué ¿Por qué tú no te manejas En una sola línea? Si es rap, rap O una canción así romántica Full ¿Cómo te digo, loco? Porque la música Yo mayormente Oye como yo trato la música La música yo trato Lo que me salga En el momento Yo no hago música Por moda Yo no hago música Porque se pegó esto Yo no hago música Porque se pegó lo otro Si no La música Es que me llegan Y yo Me llegó esa música Escribí eso A veces tengo un tema Que no lo voy a soltar Y esta música Me dio más nota que eso Lo suelto Ya sea un dembow Puede ser un mambo Yo tengo salsa Escrita Dembow Yo tengo de todo Yo tengo esta salsa grabada Coño Una salsa del napo Y con esta habla De los aplausos napo Que todo el mundo Se ha montado en aplausos Que tú me dices Que yo no me monto en ola En moda ¿Te montarías? No que no me monto No que no me monto Porque tengo temas En ese wey ya Que ya lo preparé Y lo hice ¿Cómo te digo? Porque me lo pidió la compañía La compañía me lo pide Y yo se lo hago Ya entendí Entonces si hay que hacerle Su video se hace Porque la compañía Si tiene que seguir una ola Tú entiendes Que lo que no es mi musa Mi musa no sigue ola de nadie Tú entiendes Pero yo cuando la compañía Me pide una vaina Seguro que el lunes Y te diga Bueno ya de mañana Para adelante Tenemos que venir Con camisa y corbata Sí yo entiendo O sea tú te Pero mira Me sorprende Que no aporte diciendo eso O sea tú estás Con tu mentalidad De lo que diga la compañía En el negocio Vamos para allá Claro eso es lo que me ha funcionado Ah pues te han disciplinado Claro mi hermano Pero tú ¿A qué hora tuve yo aquí hoy? Sí Señores Y las últimas veces Que te han tocado Después que ya yo estoy trabajando Con esa compañía Real time A tiempo Después que yo estoy trabajando Con esa compañía Ya no hay falta Ya no hay fallos Ya no hay nada Tú entiendes Que lo que Entonces sería bueno Que las otras plataformas También se hagan eco No sé si tuviste una entrevista Que hice con Capricornio Que lo dije Que solamente tú y el Capri Me apoyan así Ven nada por esto Tú entiendes Que lo que Sea te yo o no te Siempre me tienen presente Tú entiendes Claro Y eso me gustaría Que también lo hagan Las otras plataformas Lo único que las plataformas Ahora se han dedicado Es a demollejar Los artistas No hacen nada constructivo La mayoría Tú entiendes Que a lo que a poco Tú puedes demollejar A un artista Pero si tú ves Que hay algo Que está haciendo bien Vamos Resaltado también Vamos a resaltarlo también Tú entiendes Porque parte del cambio De esto es Luchando por la aceptación También Tú entiendes Sí pero en tu caso Napo Y discúlpame Tú eres un artista Que cualquier plataforma Invita Y tú no tienes que estar pegado Porque tú tienes Una atracción Del público Que te quiere Y te hace coro Sin estar pegado Y lo vemos en las entrevistas Que tú haces Que la gente se vuelve loca Pero hay algo Luisni Yo vamos a suponer No vengo a la entrevista No puedo venir A venir a hacer una entrevista Pero si yo estoy en un disco Y tú estás viendo Que el disco tiene El disco tiene Lo que usted vive criticando No tiene malas palabras Llega un mensaje Un video bien hecho Una vaina Usted no pierde nada Con subir 30 segundos A su íntegra Diciendo que el Napo Está trabajando ¿Tú entiendes Que es lo que es? Pero no Cuando salgo Con una botella de rombo Gracias a Dios Que él soltó esa vaina En la mano O en un esquino En un libro En un play Entonces eso es viral ¿Tú entiendes Que es lo que pasa? Entonces Estamos caminando Al revés con la música Porque por un lado Nos piden Que limpiemos Que dejemos Que dejemos atrás Esos chismes La controversia Que dejen esto Pero cuando Ya nadie quiere Mencionar a Roger Después que Roger Está tranquilo Todo el mundo está así Y vi algo En estos días Que ustedes se quillaron Y dijeron Vamos Tú entiendes Vamos a mencionarlo Vamos a mencionarlo Porque no fue eso Lo que tú pediste Tú entiendes Que es lo que entonces Entonces en ese caso Al compañero Entienden Porque le conviene Montar a veces una pila O quedarse así Tranquilo Bonito Aunque no te sonando En verdad Que la gente diga Que es lo que ellos quieren Lo que tienen El monopolio de la vaina No pero Me tiro o me jondeo Usted me tiene que decir ¿Tú entiendes? Claro Porque antes vivían Arriba de Rochi Arriba de Rochi Porque Rochi dijo esto Que Rochi hizo esto Que Rochi hizo lo otro Que Rochi hizo lo otro Que Rochi hizo lo otro Pero ahora el tipo está alineado Alineadito No se habla de Rochi Ni de sus canciones tampoco No es lo mismo Tú te recuerdas Que en antes Esto hacemos una entrevista Oye lo que el Napo Está diciendo Aquí él está dándose la Rochi Hablando El Napo se sienta Y dice Rochi lo que es Tú supiste Exacto Es el ejemplo Porque también el público Es parte de eso Es parte de eso También hay otra cosa También El amarillismo En los encabezados De la vaina Que tú vienes Ya está muy face La noticia Vamos a suponer Yo vengo y digo Una vaina aquí Tú vienes y pones Otra vaina Como para No loco No puede ser así Porque tú te engañas De un fanático Al final Yo un canal de YouTube Que me dice Luis Nicol Porán Se partió un pie Y yo vengo y me siento A ver esos ocho minutos Y rebaló fue Y no me partió Ningún pie A ver que fue lo que te pasó Y después me saltan a mí Que al final del video Que no es con eso Yo metí una Me quito la cosita esa Que uno le da Y toda la vaina ¿Te desuscribe? Claro que sí ¿De qué canal tú te has desuscrito? Que tú le quitaste Despila 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 Me despila Hay un trozo de loco ahí Que yo A lo primero Yo vi una vaina Porque tú sabes que a mí Lo que me gusta informarme ¿Tú entiendes? Pero cuando no me informan Y eso debería ser todo el mundo Cuando usted ponga un video Que no tenga el contenido Que él está presentando Usted lo que tiene que Desinscribirse de eso Para que comiencen a hablar La verdad En tu caso Te acercaste a Rochi Luego de una diferencia Que tenían O alejado Por una situación Hace mucho tiempo Él estuvo preso Salió Tú eres una de las personas Más cercanas En su momento Y qué bueno verlo de nuevo ¿Qué fue lo primero Que se dijeron el compañero Y tú cuando se vieron En esta segunda etapa Así de frente? Nos dimos un beso Y un abrazo Y después Al rato Fue que hablamos de eso Porque tú sabes Que había que hablar Claro Tú me dijiste Yo tengo que hablar Sí, claro Entonces al final Es lo que nosotros decimos Tú sabes que los hermanos pelean Sí Ya pasó Y por primera vez Ahora sí Yo me sentía como preparado ¿Tú entiendes? ¿Pero cómo sentiste a Rochino? A verle ¿Cómo lo sentiste? Sí, mi muchacho de nuevo Mi amigo de antes Quítate el altitaje A verle Mi amigo Mi amigo Ahora sí lo sentí mi amigo Lo sentí mi amigo de antes De nuevo Ya yo estoy en la misma de nuevo Con él Que el que jode con él Yo estoy Me voy a el tiempo ¿De nuevo? No, no Espérate O sea, lo que te digo Cuando te digo Porque tú sabes Que yo soy un tipo demasiado leal Lo que te digo es Porque tú sabes Que todavía yo quillado con él El que le venía con una vaina Y yo montaba mi pie Ah, verdad, verdad Todavía yo quillado con él Pero ahora yo volví a sentir Y tú entiendes Esa es hermandad Exacto Entonces eso es bacano Porque tú sabes Que no hay muchos amigos Que tú sacaste la cara con él En una tiradera con Arcángel también Cuando pasó eso Claro Pero con esta limpieza Y este nuevo cambio de él Ahora mismo Que limpió la alcaldía Barrió el piso ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿A quién él debió de sacar? ¿O quién se tenía que quedar ahí? Que tú no estabas de acuerdo con eso Desde hace mucho No, así mismo Se saca a Honguito Toda esa gente que andan haciendo malos coros No, claro Porque a Honguito Muchacho de uno Honguito nunca lo ha dicho Pero a Honguito Quien lo llevó a la casa de Roche Fui yo No fue nadie Como él dice ¿Fuiste tú? Claro que sí Que no es como él dice Que él se topó con Roche En un sitio por ahí Eso es mentira A Honguito lo llevo yo A la casa de Roche Con María ¿Y por qué nunca Honguito Te daba el mérito? No, porque es que son Tú entiendes Son gente así Pero él sabe Que a la casa de Roche Allá donde él vivía con su mamá En la segunda Lo llevé yo Mire, ese muchachito Que él vivía conmigo Porque Honguito vivía conmigo Era a mí que él me decía papi primero Él era mi hijo primero ¿Honguito vivía contigo? Claro que sí Claro que sí En mi casa Y yo ahí vino Claro, de él por la mañana Claro que sí Entonces, ¿qué ve el Napa en Honguito? Un personaje de Red Que ahora tengo un momento difícil Mira lo que tú has revelado Yo quiero escuchar la palabra del Napa ¿Qué viste en Honguito Que se lo llevaste a Roche? No fue a que yo se lo llevé Él hizo su diligencia Y se subió para allá arriba Ok Porque él andaba conmigo Yo subí para allá Digo, espérame aquí No me subió una vez Y cuando yo vine Él estaba allá arriba Y después cuando yo volví Él estaba allá ¿En coro? Sí Sí Entonces Tú le prestaste una mano Y él cogió un brazo No, porque Honguito es un niño Honguito es un niño Que me da pena el caso de él ahora Porque Honguito es un niño Que Honguito es un niño muy cariñoso Si tú haces coro con Honguito Tú ve no sé ahora Porque ya él probó de la fama Y ya está Par de peso Exacto Pero Honguito era un niño Que tú lo conocí Tú le regalabas algo Y tú eras con él Y él te decía papi Primero él era hijo de Black Point Y de Químico Cuando yo cogí para allá Me lo llevé de allá O sea que Espérate, espérate Honguito ha pasado Por donde Black Point Claro que por donde Black Point se lo llevaba a comer Químico Químico, claro Él era el niño de ellos primero Y después Yo me lo llevé para allá Para Mendoza Cuando yo estuve allá Me lo llevé para allá Y ahí él se quedó con Roger Usted entiende que lo que Y ahí él siguió su baila con Roger ¿Qué lección te deja a ti? Ver lo que pasó Fama Sonido Y ver todas las oportunidades Que le dio la vida Que yo soy uno de los que Marti y yo Y le dije hace un año A Honguito Quítate Deja eso Hace como seis meses Rapa tú Me dijo Mira ahora el resultado ¿Qué tú opinas de eso? Yo pienso que Todo el que hace un hecho Tiene que pagarlo ¿Tú entiendes? Si lo hizo Creo que no debiera Que debiera ser un poco Más flexible Con él no te digo Que no haga ni que tiempo Que si o qué Pero tiene que Tiene que Por no saber hacer la cosa Tiene que Una consecuencia Tiene que tener una consecuencia ¿Tú entiendes? Porque yo pensé Que para ese caso Ya después que él Se logró salvar de eso Que él iba a ir Donde la familia del hombre Ven acá Si hay que resolver Cualquier vaina Yo me hago cargo Vamos a esto ¿Tú entiendes que es lo que es? Porque no fue un perro Que tú mataste Tú mataste un ser humano Ya sea de cualquier tipo De nacionalidad ¿Tú entiendes que es lo que es? Entonces No puedo decir Que es falta de madurez Porque aquel chamanquito Se ha movido Todo el tiempo Entre los tigres Él sabe como es que se camina ¿Tú entiendes que es lo que es? Y él ha visto tropiezos Dentro Porque él vio Con lo que le pasó a Rochi Él está viendo Un sinnúmero de cosas Entonces Mira yo te voy a explicar algo Tú ves a las menores El asunto de las menores Yo le cogí asco Pero de una manera Yo le cogí a las menores Desde que yo vi que Rochi cayó preso Te digo porque Porque yo digo Pero si esto es Rochi Que tiene el cuarto Y de todo Que cayó preso así Imagínate yo Pobre diablo El diablo te lleva Entonces yo no tengo Que caer en la vaina O sea con eso que él pasó Tú aprendiste Claro que sí Y cualquier muchacha en el coro No hay nada Porque no tenés nada Simplemente en el coro Sáquemela Sáquemela de aquí Bueno me meto el mundo Porque nadie sabe Ahora mismo yo quiero Comprar una GoPro Para yo andar con ella ahí Sí oye por qué Napo con una GoPro Con una GoPro aquí Porque es que oye Que lo que pasa Todo el que se la hace Con un artista Ya en antes Cuando tú veas un artista Tú te la haces capo Busca una foto A esto No ahora no Busca un sonido Ahora tú andas buscando Un sonido Para buscarte un par de pesos O andas buscando una vaina Y ya se le daño A la artista O a la figura ¿Entendés lo que es? Sí Entonces por eso es que hay figuras Que no es que ellos son perros Ni nada Pero se cuidan Yo soy un tipo Que todos mis fanáticos saben Yo le doy una foto a cualquiera Porque yo no ando en foto ¿Cómo así? No, no Tú me ves en la calle A mí no me ven Que me van a pegar fotos Que tú me vas a venir De casa del diablo Y te me vas a pegar normal Fotos así no Nada de eso ¿Y cómo se gana una gente Una foto del Napo? No, yo ando con mi equipo Usted se le pega a uno del equipo El equipo lo va a depurir Lo va a decir ¿Ven? Usted entiende que lo que es Ok, llegué yo Napo Yo soy el chamaquito que llega Oye como te piden una foto Napo ven para que brille conmigo No, no También hay muchas de esas Hay muchas de esas Hay muchas de esas ¿Qué tú harías ahí Napo? No, porque eso no es nada Porque eso es una chelcha Pero yo lo que te hablo Emanito De que tú no puedes Tú no puedes Maltratar el artista Exacto De lo fino De lo fino Bueno Es muy cruel Como maltratamos Los artistas dominicanos La falta de respeto Esa falta de respeto Esa insolencia De los fanáticos ¿No entiendes? Entonces los fanáticos Te comen en las redes Te comen en la baile Ahora están yendo a la discoteca Tirar el poti Botella Eso está mal Eso está mal Hay una falta de respeto Demasiado grande Pero ¿Quién se ganaba Esa falta de respeto? Los artistas ¿Por qué? Porque ya el fanático Cuando ve a un artista Haciendo barrabasada Como lo que está haciendo Yomelo Como lo que hacen estos tigres Y ellos lo que van a decir Y una vez No, pero esto es un igual que yo Entonces te pierden el respeto Por eso también nosotros Como artistas Tenemos que medirnos mucho Y ve el ejemplo Que nosotros damos ¿Quién es la que? Yo me guillaba antes Con Topo y esa gente Cuando hablaba Dije No, que la droga Que esto, que la vaina Sí Hay que bajarle a eso ¿Por qué? Porque ya a mí no me dicen A mí no me dicen así Como me decían antes Desde que yo veía un fanático Que me veía lo primero que me decían ¿Qué es lo que yo tengo esto aquí? Ya Con los otros ¿Pero por qué? Porque eso es lo que uno anda vendiendo ¿Tú entiendes lo que? Entonces, esas son cosas Que van haciendo Que te falten el respeto Entonces, yo soy una gente Que yo me miro Yo ando en mi lado Usted anda en el suyo Yo ando en mi lado Usted quiere una foto Usted habla con uno de los muchachos Y uno dice Todo con educación y bonito Y una distancia Y al paso, sí Así que yo hablo en inglés En español y al paso Una de tus inspiraciones Que es el apiconsciente Acaba de anunciar Que él va a formar Un partido político Te gustaría No, pero te gustaría De ese partido ¿O lo apoyarías tú ahí? No lo voy a apoyar ¿Por qué? Porque le hablé al sujeto Para que me metan En los traditables Y no me metieron Y todo el tiempo le ha tirado Que dos días hace un disco conmigo No ha hecho nada Entonces, está bueno De las bailas lápiz No gana conmigo No grabe nada conmigo Usted sabe que usted me conoce a mí Ustedes somos padres Yo sé quién es usted Pero ¿Y quién habla? Yo sé quién es usted de más Usted sabe quién soy yo de más Si usted entiende que Una colaboración conmigo Que a mí no me sale ¿Tú entiendes? Porque tú sabes que tengo pilas También de esa colaboración La joseado sí Y salgo a la cara Y monto pilas Y nunca le he faltado Respeto ni nada Pero ya yo veo que él Nananina No me interesa ya Que no es lambé eso Eso es un respeto Que tú le tienes hacia él Claro, un respeto Entonces, si a mí no se me Si a mí no se me toma en cuenta Para nada Tampoco yo lo voy a tomar en cuenta Para nada a él Esa actitud de lápiz hacia Nápo ¿Será que le han dicho algo? ¿O él ha visto algo? Él es un tigre, Luis Cuando ustedes dicen algo de mí Ustedes tienen mi número ¿Cuánto usted tiene Que no habla con el directo? Olvete de intermediario Pila, pila, pila Tengo pila ¿Un año? Sí, más de un año Tengo pila Que no hablo con él Coño, pero es que lo que le pasa A la pibuera Para un tipo bueno Y se le ha tirado En respeto siempre Y tú viste Cuando me hicieron el lío Con la canción Con Brawl Que me hicieron el lío Por él Chiquitito Sí, por él No el tumbé el disco Porque yo iba a tumbar A la canción ¿Por el respeto? Claro, por el respeto a él Porque está en su canal Y está en su vaina Y yo no le voy a hacer daño A él ¿Tú entiendes? Entonces viene como Con una cotorra Dice que sí Que lo vamos a hacer Que Chiquitito Puede quedarme con todo Rami En otro ámbito Yo quiero preguntarle al Napo Porque ha sido uno De los que ha creado Muchísimas canciones Y éxitos grandes Con el artista Rochi RD Y ya vimos ahí Lo que ha pasado Con Chiquitito Hubo que entregarle una moña Después salió ahora Chiquitito Con Bad Bunny Que no le han dado su mérito Napo ¿Por qué tú nunca has pedido Has reclamado a Rochi Que no Que llegó el cuco es mío Que hay que dame lo mío Bueno Luis Y nada más yo sé El hambre que yo estaba pasando Antes de que Rochi hiciera eso Por mí Y yo nunca tuve el apoyo Que Rochi le dio Como se lo dio a Chucky Ni como se lo dio a Honguito Que tú lo sabes Es verdad Y de ahí Yo nunca me he caído Luis O sea tú no No de ahí más nunca Yo he vuelto para atrás A mí después que yo Salí en esas canciones Con Rochi Yo más nunca he necesitado Pedirle a usted Para un cigarro ¿Usted entiende? Entonces yo entiendo Que yo no quiero Que me den Sino que me pongan A donde hay Entonces él me puso A donde hay Mira Cuando yo estaba en lo de Rochi Yo le grababa un videito así Y me daban Tres, cuatro mil pesos Rochi mira Oye cuando yo estaba Yendo para allá Consigo un video de Rochi Esto que tú Rochi mira Prendamelo un saludo Ahí para mí Y lo vendía Cuando yo estaba Comenzando Pero Napo tú estabas vendiendo Saludos de Rochi Saludos de Rochi A dos mil y a tres mil pesos Haciendo mi diligencia Y cuando ven a ver Walos Napo ten diligencia No y eso es lo que él veía Visión de empresa No Tú entiendes Mi diligencia Entonces El Rochi me decía a mí Y no ven Que yo tengo que pagar el taxi Todos los días Baja esto Pero tú estás claro Que un día Tú no vas a estar de ánimo Que tengas los cuartos Entonces yo trataba De hacer mi diligencia De llegar allá No es que Porque él me dijo a mí Que él me va a pagar el taxi Todos los días Él tiene que pagar Mal obligado Entonces ¿Con qué cara Yo voy a saltar Y digo Búscame los cuartos del cuco De esto De lo otro A donde me puso En la palestra En el ojo Yo estaba con Químico Y duré casi dos años Con Químico Y no salió Ni siquiera una canción Y tú lo sabes Dos años ahí aguantando Yéndome a pie Desde Mendoza Para Isabelita Viene y graba con Rochi El cuco Y una vez Ahí mismo comencé A entrar a la fiesta Comencé a conseguir algo Entonces ¿Por qué si Chucky reclamó? Porque nunca fue amigo Él andaba atrás de algo Él lo tiene ahí al lado No Porque esas son cosas de él Tú entiendes Porque recuerda Que no todo el mundo Caminamos con el mismo sistema Ok Tú entiendes Que no todo el mundo Caminamos con el mismo sistema Es que yo Yo no veo Con Rochi Yo me quillé Por vaina de amor Por vaina de celo Por vaina de que yo me puse celoso Porque yo veía Que le estaban dando Un tiro de atención a gente Que no se la merecían Y de ahí que viene el lío ¿Eh? Tú entiendes ¿Qué? Yo estoy viendo Que usted está apoyando Un trozo de gente Que no solo me decían Mira el cárcel Que tuve yo que ponerlo claro Porque estaba Una bocina Una corneta Una bocina Una corneta Y no salió nadie Hablar ni decir nada Me prendí de odio Y le monté lo suyo Y mismo se dejó de hablar de eso ¿Tú entiendes qué es lo que es? Entonces El sistema Yo digo Pues yo me quillé por eso Porque no veía Ese amor Ese amor Porque lo de nosotros es amor Loco Yo y Rochi Estaban muy abrazados Si no yo tiraba arriba de él Tú sabes cómo era todo el tiempo Tú entiendes Entonces por eso Fue que vino el quille No por dinero O sea Nunca ha sido el interés Económico y material No porque es que él lo sabe Él sabe que a mí Nunca me importaba nada de eso Loco Yo a mí no me importaba nada de eso Nunca A por tu eres un amigo de verdad Nunca ¿Y por qué tú crees que yo Dure tanto Para sanar esa herida con él? Porque fue una herida de verdad Lo mío con Rochi No fue de redes Fue una vaina Que a mí me dolió Y me marcó Porque es mi hermano Es mi amigo ¿Tú entiendes? Entonces eso me dolió Pero no di que por dinero Loco Porque ya loco Si a ti te pusieron donde hay Tú lo que tienes que buscar Hace tu diligencia Claro Te estoy diciendo Después que yo conocí Después que Rochi me permitió Estar al lado de él Y después que él me permitió A mí hacer así Y decir Guau Guau Nunca me ha faltado un peso En el bolsillo Él anunció una colaboración Contigo ahora ¿Qué es lo que viene? ¿Viene para el álbum de él? ¿Para el tuyo? ¿Qué es lo que? Viene una vaina freca por ahí No nos hemos podido coordinar Porque como estoy en esta vaina De la película ahora Sí Tú entiendes Pero ya estamos casi saliendo De toda la película Rochi dijo algo importante El otro día en un live Y voy a aprovechar la visita Del NAPO Sobre todo para enviar Un mensaje a la juventud El NAPO ha confesado también Que dejó el vicio Sí NAPO que ha sido lo más difícil En este proceso De alejarte del vicio Hay dos vainas Que me han Que me han favorecido En este proceso ¿El qué? Que tú sabes que estaba malo Enfermo O sea, te obligado Tienes que cuidarte Porque si no te vas Te vas a cuidarme Entonces ya después de ahí Mucha fuerza de voluntad Mucho apoyo De la figura De mi mamá Mucho apoyo Jamil Reyes Que ahora Le damos la compañía Que ya tú sabes Y mucho apoyo Porque con apoyo Que se hace todo Pero tú has tenido Pero tú has tenido Tu momento de debilidad No Momento de debilidad No que ha caído Sino que te ha llegado ¿Cómo tú disipas De la información del público? Coño, sí Que eso yo lo anhelaba De una manera Ya en mi Instagram Nadie me anda diciendo Rata Ni vicioso Ni nada Porque el que me dice vicioso Es mi Instagram Él mismo se pone De estúpido Porque todo el mundo Está viendo Un vicioso No va a andar Como yo Ando No, claro Después volqué Otra cadena Y mira tú Mi cadena La tuviera vendida Todo se había vendido Mi celular Que dijeron Que yo le iba a vender Cuando me lo diera iPhone Tú entiendes Entonces Yo tengo todos los míos Entonces Se me ve Aparte de que tú sabes Te ha puesto vehículo A disposición Sí, no Me regalaron un vehículo Ahora ya tú sabes Una vaina 2022 Tengo ahí Que me regaló la figura Gracias Porque ella está viendo El proceso Y el cambio ¿Tú entiendes? Te lo ha ganado Me lo ha ganado Yo está viendo Que yo no ando loqueando Ni nada Entonces Vamos a ponerle Esta vainita en la mano Muchachos Tú sabes Que a ti Te comparan mucho Con Mandrake Porque es algo Algo más similar Así Y viven ofendiéndolo Los fanáticos A ti, a Mandrake Y eso Tú necesitas un cambio En Mandrake Necesitas un cambio En Mandrake Porque han salido Muchas noticias Facebook Hay que cambiarlo Por otro Por otro Mandrake Coño Saludos para Mandrake El Mandra Lo último que yo supe Del Mandra Fue que me dijo Papelín Como que él tenía Un negocio con la Sony El Mandra viene feo Ahora Que era Dios Que boludo Feo Pero feo de verdad Viene el Mandra Todo en su cuarto Yo le di al manager Bueno Ustedes debieron coger Una parte de su cuarto Y guardarse la terror Mandrake Bueno Atención Mandrake Cuando tú vuelves Y retomas el proyecto Tú sabes que este es tu casa Y esta cabina Está para usted Cuando usted diga Y si tú supieras Que Mandrake Uno de los tigres Que tiene más talento En este país Uno de los raperos Más versátil Que no hace una sola vaina El tipo la tiene Y hay que dar Entonces en él y yo Vivimos matándonos Pero tú sabes que Es un tipo también Que ha sido muy menopreciado Ha sido poco valorado Poco valorado Yo hago lo exacto Esa es la palabra Gracias Poco valorado Yo quiero hacer una prueba Con el Napo Para que el Napo Oye el Napo Es actor Artista Compositor Libretista Porque escribe Sus videos musicales Napo Tú te atreves A dirigir en estos últimos minutos Esta entrevista Y tú hacerme un par de preguntas Ya que te hablaste De la vaina de YouTube Vamos a que Siéntate aquí El Pocal es mío Oye no te limites Oye no te limites Pregúntale lo que tú quieras Atención El Napo va a dirigir el programa Dale Pregunta picante Coño No me lo enchinche Está bien dale No me lo enchinche Bueno Dale bienvenidos Bueno mi gente Bienvenidos Al Pocantazo Con el Napo El Pocantazo Con el Napo Hoy recibamos Con un fuerte aplauso A nuestro hermano Luis Nicol Pona Que está con nosotros Gracias por la invitación Napo En esta nueva faceta Te felicito por tu programa Cuenta Muchas gracias Luis Hemos estado viendo El crecimiento Que tú has tenido Y hemos ido viendo Que así como tú Has ido creciendo También has ido creciendo Los enemigos Han ido creciendo Las impertulias ¿Qué tú tienes que decir Mami ¿Cómo tú lo haces Para seguir Subiendo Y adelantando A pesar de las adversidades Enfocado Enfocado Yo soy un tipo Que se enfoca mucho En que yo sé Que mientras vaya subiendo Más gente va a querer Alame para abajo Tirame Y dicen por ahí Un dicho popular Que al mango Al mango bajito Le tiran piedra En mi caso Ese crecimiento Trae consigo Muchos enemigos Mucho odio Una pregunta Luis Nicol Pona Que nuestro público Siempre se ha hecho ¿Tiene Luis Nicol Pona No Y este es Luis Nicol Pona Claro que sí Casado Hay una señora Luis Sí Casado Ese es mi proyecto 2023 Un muchacho Un niño Claro Hay que rega esto Deja esto en la tierra Claro Claro El Luis Nicol Pona El Luis Nicol Pona Anda con el topito El otro anda con el otro Todo el mundo anda con uno Hay que tener su descendencia Está bueno el trabajo Pero los que disfruten Estos sean los hijos de uno Dale Sigue el Napo dirigiendo Bueno Luis Nicol Pona ¿Qué tú opinas? Me gusta esto Dale, dale, dale Dale Napo Tú tienes tu formato De tu trabajo Este es un formato Tú tienes tu formato De tu trabajo ¿Qué tú opinas ahora? De grandes corporaciones Comunicativas Ajá Que ahora Para coger dos views Tienen que matar Se pegarse los celulares Anda, diablo Decir Se inventarse la madre Y mandarse la madre ¿Cuál es la opinión tuya de eso? De ese sistema comunicacional De ese sistema comunicativo ¿Cuál es? Mira los términos que utilizas El tipo está bien Ahí No se equivocan Nada, pues aquí Todo el mundo Tiene su diligencia Es verdad Como le funcione Hágalo Y al final Tú sabes que al público dominicano Le gusta eso Yo traje aquí De Casablanca Aquí ¡Salga de la cabina! Eso me va Y cuando acabamos Grita a mi hermano Sonido y controversia Napo Una última pregunta Del Napo Vamos a ver si tiene valor Rompi ahora Dale Última pregunta Del Napo Última pregunta Es ¿Perdonaría usted A doble J en la casa? Chan, 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 chan Chan, chan, chan No, yo no voy a los rencón En mi corazón Yo dije que Perdona, perdona Porque al final Es un ser humano Pero no trabajaría con él Aparte de todo Yo no conozco a doble J Pero yo pasé Con la de Ratoño Pasé con la de León Yo prefiero ser cabeza de Ratoño Ya, Napo Ya Míralo ahí Míralo ahí Tú querías Hay que traer el Napo Ahorita dice Yo soy un tigre Ahorita comienza a montarte pila Dice que Braulio Fogón Y vaina Los seguidores Porque Braulio no va a hacer eso No, no, no El tema se llama Tigre Fogón Una propuesta de un rap Que tenemos Ajá Por ahí dice Yo soy un tigre fogón Un tigre fogón Criado en el medio del calentón Yo soy un tigre fogón Un tigre fogón Y a cualquiera le hago un biberón Yo soy un tigre fogón Tigre fogón Que viven Esa canción puede ser utilizada Para la película Y vaina Claro, claro, claro Vamos también a usar Los temas míos de Soundtrap En lo que es la película Y estamos bien Estamos bien Estoy contentísimo Luis ¿Por qué? Oh loco Porque estoy actuando Y me gusta pila Esa vaina El Napo se siente que está feliz Sí, sí, sí Y ya tengo mucho Que no digo chives ni vaina Aunque También esto es bueno No, tú sabes Mantequilla Tú invertí Tú invertí Tengo mantequilla Estaba loco por invertir Yo estaba loco por invertir Pero lo que pasa Es que cuando yo llegué Ya cuando yo vine a llegarle a eso Vi del sistema Ya el sistema estaba caliente Pero si yo me doy cuenta Cualquiera que vaya a doblar Que me lo digan temprano Para meterle un millón de pesos Para que me lo doble Que después de ahí Yo como te digo Yo salgo a decir Que usted lo dobló Porque no me puede meter preso Porque si me lo doblaste Me lo doblaste Y estoy hablando de verdad El mensaje del Napo Ya que acaba de confesar En esta entrevista Que fue quien apadrinó A Honguito Al principio Aunque Honguito No le haya dado ese mérito Sí ¿Qué tú le dirías a Honguito Si cuando salga Porque ahora está privado De libertad La vida le permite Ver este video ¿Qué le dice el Napo? Lo siento mucho Espero que Primero le doy la gracia a Dios Porque Uno mismo andaba durísimo Y no llegó a eso A eso A eso Tú entiendes A tener ese tipo de complicaciones Exacto Pero Quiero que sepa Que me duele mucho Y nada Todo en la vida Es una lección Para aprender Amén Amén La entrevista pasada Lo que más se fue viral Del Napo Fue una reflexión Una reflexión Y gracias al Napo Le dieron continuidad A una ley Que había Con los muchachos Que los programas firman ¿Te acuerdas Napo? Ey, ey Señores Yo te di tu mérito En el programa de la mañana O sea Eso estaba Pero lo habían pausado Napo vino a una entrevista Se hizo eco Todo el mundo Y volvieron a retomarlo Y creo que ya lo aprobaron Sí, sí Me quiero darle la gracia A lo que tuvieron que ver con eso En tomar en cuenta La voz de estos dos Nadie Pero se tomó en cuenta Se le agradece mucho Y así hay muchas cositas por ahí Que nada más son unos papelitos Que hay que firmar Y se arregla en nuestro país Dele con su mensaje De reflexión del Napo Háblele a los tígeres Con su lenguaje No me use finura Porque usted no es un tíger fino Yo tengo dos mensajes En esta vuelta Tengo uno Un mensaje para el Estado Y otro para el pueblo El mensaje para el Estado es Por favor Nuestra niñez dominicana Vamos a ponerle ojo Nuestra niñez dominicana Vamos a crear Un departamento Que se encargue de esos niños Que están en la discoteca A las 3 A las 4 de la mañana Pidiendo Pidiendo Esos niños Que tú te los hagas en los semáforos De madrugada Pidiendo Esos niños Que tú te los hagas en los semáforos Pidiendo de madrugada Vamos a hacer un departamento Vamos a hacerle recoger a esos niños Vamos a buscar a los papás Y a la segunda vez Que usted vuelve a ir al niño Entonces los niños Los mandamos para Conami Y trancamos a los papás ¿Tú entiendes? Al pueblo A los tígeres Quiero darle gracias Que le vengan a uno Y todo bien Pero por favor Vamos a bajarle dos Que ustedes están maltratando La población también He visto unos videos ahí Muy feos Una doña Como le dan unos fundazos Que si usted le quita lo suyo A una persona No lo golpeen No lo maltrate Que Dios te perdona Esos son mis mensajes El Napo en vivo Vamos a poner al pueblo A hablar con el Napo Saludos Buenas tardes 809-338-1037 Hello El mejor El Napo Hello ¿Qué es lo que? Dale Dale Mira El Napo Yo lo sigo Desde que tengo 15 años Cuando sacó la canción Si La mata La córrela Diablo No le diga viejo así No le diga viejo No por eso fue el otro día Mucha bailada que ni yo Con esa música Gracias mío Gracias Hello El Napo ¿Qué es lo que? El Napo en la casa Herrera En la casa Wey La gente de Herrera La gente de Herrera Tivo De mi hermano Chelo Char Herrera Y Nico El Napo Me botó un mensaje Que dice ahí Gracias, gracias Un mensaje Era bien acogedor Gracias Tú eres duro Amén, amén, amén Y ustedes saben En marzo Para los cines A ver las películas La bachata del biónico Y mi hermano Manuel Raposo Sí El actor que está conmigo Saludos Somos los que hacemos la vaina Manuel Raposo El Napo Hello Buenas El mejor El Napo El transporte Durán Dime Bendiciones Y ya Coño Ya vamos pa' eso Oye Pero Es por todo el mundo Lo que quiera El Napo Es querido Es querido El Napo Porque estoy disfrutando De mis hijos Bacanísimo Y eso es heavy Muy, muy heavy Una etapa Que debería Todos los tígueres Oye, el tíguere de verdad Atiende su risucio Dedica tiempo Los otros vehículos Que yo había comprado Nunca había montado Ni siquiera a mi mamá Porque yo andaba Contro de tígros Lo desbarataba también Ahora no Ahora yo vengo Mi mamá me llama Voy La busca La busco La llevo donde ella quiera Y eso Me siento heavy Cuando yo llego con ella A un sitio Que ella Se apega la gente Así Como que dice Toda orgullosa De su hijo De verdad Tú entiendes Que es lo que dice Claro Mi mamá Elminia Le dije mamá Que esto sí Yo tengo que conocer A tu mamá Vamos a poder ir para allá Para la casa A conocerla Sí, me gustaría Que tú fueras el C También de la película Vamos a hacer el guito Hello Papá Radio Buenas tardes El Napo está aquí Dale El Napo Oye, papá Radio No me cierres Le voy a decir una cosa El Napo Un desahogo En verdad que sí Dale Napo Escúchame lo que te voy a decir Te lo hice una sola vez Porque tú sabes quién soy yo ¿Verdad que sí? Escúchame ¿Cuál tú eres? No cambies, hermanito Oye, no cambies, hermanito Que Dios te bendiga Amén No te me asustes Que yo también Si a tu lado Lo mío Yo no entendí Yo sí le llegué Yo sí le llegué Estuvo muy dura la actuación Hello Muy dura La película en Vals Dime ¿Qué? 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 Te habla Elvi Papá del Fibur Aquí es Mendoza City Güey, la gente mía de Mendoza Que nos dé un aplauso A la gente de Mendoza ¿Qué lo que es mío? Dale Tranquilo Él sabe que le habla El gordito El papá del Fibur Él sabe Claro, claro, claro Activo Gracias, mi rey El Napo en vivo Hello Hable el pueblo Mendoza City ¿Qué lo que? ¿Qué lo que, Luis? Dale con el Napo Oye, bendiciones para el Napo Amén, amén Que está duro Que siga así Gracias El marzo para los cines Todo el mundo 3-3-8-10-37 Esto es para el pueblo, ¿eh? Sí Hello Dale, tú cámbiamela Fernele Ya, coge la otra tú A ver si aquí Ahora sí Hello Dale más agua al Napo Dale, Guayayay Guayayay Activo, activo, activo Dale ¿Qué lo que hacía la falta El Napo montando pila El que sabe el movimiento El Napo Gracias, gracias Menito mío Bendiciones igual Para ti y tu familia Sigo aquí Hello el Napo Napo en la casa En el nowhere Napo, te aguardo un consejo Dale Lo cojo Lo cojo Escucha esto Rubén Blay escucha Rubén Blay y te va a dar cuenta que era en toda su salsa hay un lema que tiene que dice estudia, trabaja y se gente primero ahí está la salvación perfecto, gracias hermano me agradece hermano un consejo no tiene precio muy profundo, muy profundo sigo con el NAPO, llamadas del pueblo 338-1037, ayúdame ya que tú sabes que tú estás frisado, este teléfono, ya tú sabes está este panel lleno, el NAPO, el NAPO, el querido el NAPO, y me siento contento que mi pueblo me quiere lo quieren al NAPO, si la gente vuelta loca saludos, buenas tardes el NAPO, ay mi madre espérate que el teléfono NAPO está frisado, no mira, mira, de verdad mira como está, todos esos son llamadas pero no permite que uno la coja déjame ver qué huevo, tú sabes NAPO, yo tengo una última pregunta Luis, tú sabes que ahora mismo en el Senado se está promulgando una ley que los artistas que promuevan estén promoviendo sustancia controlada le van a meter 150 salarios mínimos tú eres un tigre que representa mucho la calle, el barrio y todo ¿qué tú opinas de eso? bueno, para eso tienen que comenzar primero, cada vez que le llegan que un político está robando para meterle 250 mil salarios mínimos también, porque no puede ser que la soga se rompa nada más por lo más débil tú entiendes, entonces tendrías que comenzar toda la película a borrarle donde quiera que haya una vaina en la película porque recuérdate que tú eres arte también igual que una película al final es un mensaje lo que tú quieres lo que tú tienes que ver ahora tú tienes que ver la vida de Mandraka la vida mía cuando estábamos con la vaina en la mano entonces tú tienes que ver la recesión que nosotros teníamos tú entiendes cuando estábamos en eso entonces de ahí tú tienes que ver que nosotros somos un ejemplo tú entiendes o sea, tú quieres que hagan igualdad también con los políticos que roban claro, claro porque mira ahora con todos estos tracos que hay que prohíben la bebida manito, los que andan robando no andan borrachos el que andan robando no andan borrachos ni andan nada andan, andan robando hello, el Napo en vivo buenas como gente acuérdate el Vini 22 y medio el que hizo 22 y medio dale, habla con el Napo oye Napo tú no te conozco pero el verdadero tigre gigante el luchador esa es la línea te lo dice uno que hizo 23 años ya yo los tigre llamando vuelto loco con el Napo gracias mi hermano hello, buenas napo mi hermano bendiciones, bendiciones los seguidores orgullosos contigo y tu nueva carrera manito amén, amén yo también yo mismo tú sabes también que me he ayudado con esta vaina de irme despegando de la cosa mala eso mismo la vibra de la gente la vibra de la gente entonces como tú me dijiste ahorita como recae o algo entonces como que pienso en ello pienso en eso cuando llegan esas debilidades cuando llegan esos momentos que tú dices coño mira yo he tirado toda esta música y toda esta vaina y esta gente no tú entiendes no se hacen ecos de la vaina ni nada cualquiera pero no, mentira ahí que la gente me dice no, mentira no, pues al final yo no te iba a complacer ninguna plataforma yo te iba a complacer el público mira como está eso ahí, frisado no, mira ese teléfono frisado que forma de cerrar esta entrevista wow denle para el canal de youtube se llama el canal oficial tuyo el canal mío se llama el napo así mismo y el íntegra en el napo y ya el napo la suprema mi canal de youtube pasen por ahí tienen una chequeadita la música denle para el íntegra en el napo y ya está verificado está verificado el que tiene las rayitas azules exacto también figura Araceli Figuereo que ese es el íntegra de la compañía y ustedes saben y Tim Rabia que es el íntegra donde nosotros subimos toda la diablura el napo ooooh 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 ooooh